Soy Leonor Márquez y soy psicoanalista. Realmente lo que me distingue de otro profesional de la salud mental es que para poder ejercer como psicoanalista he tenido que realizar la misma terapia que practico en mi gabinete. Es decir, he pasado un control previo de salud mental con otro psicoanalista acreditado. Os voy a explicar en qué consiste esto del psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría de cómo funciona la mente y un método para ayudar a las personas con malestar mental. Es llamado también la cura por el habla y fue fundado por el médico neurólogo Simon Freud. ¿Cuándo acude una persona a un psicoanalista? Pues una persona acude a un psicoanalista cuando está angustiado o deprimido y no sabe qué le pasa. Es un malestar que lleva acarreando meses o incluso años. Es probable que haya aprobado con otros especialistas y sus conflictos internos no se hayan resuelto. ¿En qué consiste la terapia psicoanalítica? Pues el trabajo psicoanalítico consiste en ver y entender las causas del sufrimiento humano. El psicoanálisis lo que aporta es la explicación de los hechos de estar angustiado o deprimido. ¿En qué caso está indicado el psicoanálisis? Especialmente está indicado para las neurosis. ¿Eso qué quiere decir? Los casos más comunes son miedo, fobia, depresión, obsesión, angustia, inseguridad, inseguridad, ansiedad. También os preguntaréis ¿Cómo cura la terapia psicoanalítica? El identificar cómo pensamos cuáles son nuestros conflictos y el saber los mecanismos por los cuales enfermamos se desarrolla un método de curación. A través de la palabra se ayuda al paciente a ser consciente de esos conflictos internos que le atormentan. El método utilizado es la asociación libre. Os preguntaréis también, como es lógico, ¿en qué consiste la asociación libre? Pues el analizante cuenta todo lo que le pasa por la mente, sin seleccionar contenido alguno, con el fin de que salga toda la parte que se tiene retenida en el inconsciente. En el inconsciente se encuentra un contenido oculto y retrimido, que es el que emite esos síntomas diciendo que algo no funciona bien. De esta manera se bajan las resistencias y se saca el máximo partido a las sesiones. En esas sesiones, que siempre son con personas adultas, se producen unas descargas emocionales con el fin de que el paciente se desahore. De esta manera se reconstruye la personalidad, se resuelven conflictos de infancia y de adolescencia y se liberan los síntomas de angustia. ¿Cómo es una sesión de psicoanálisis? Pues al principio del tratamiento hay una entrevista inicial para evaluar y personalizar la terapia. Las sesiones, como ya hemos dicho, son siempre con adultos. Son habladas, cara a cara. Son sesiones de una hora de duración, 60 minutos. La frecuencia de las sesiones será el analizante el que marque el ritmo de sus propias sesiones. Se trabaja en la asociación libre, que como ya hemos explicado, el paciente habla libremente de su vida interna, tanto pasado como presente. Vivencias, recuerdos, pensamientos. El psicoanalista mantiene una escucha activa y le devolverá puntualizaciones o señalamientos. Nunca dará consejos. Todo el tratamiento se realiza dentro de la sesión y se admite una distancia profesional entre analista y analizante, que es parte importante de este tratamiento. ¿Qué beneficio nos aporta el psicoanálisis? Pues el psicoanálisis en relación con otras terapias alcanza tal grado de profundidad en la mente de un ser humano que al trabajar con y revivir esos recuerdos, esas vivencias y esos pensamientos no se alcanza con ningún otro método. Por tanto, se reconstruye la personalidad. Se resuelven definitivamente conflictos de infancia y de adolescencia y se liberan los síntomas de angustia. ¿Qué obtenemos? Una persona más libre, más segura y más satisfecha. En resumidas cuentas, el psicoanálisis nos va a dar esas respuestas a los conflictos internos y nos va a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar.